Hola mis amores y mis amigos, yo soy Libardo Uzaza y soy uno de los gamers que competirá para ser el gran ganador del reto Nubi. Si eres gamer o quieres serlo, quieres dejar de ser un nubi o noob y convertirte en un super pro como los rockers, pues aquí te tengo unos tips que te van a encantar. Mucha disciplina y una buena alimentación, ustedes saben que una mente sana y un cuerpo sano hacen la diferencia al momento de jugar videojuegos. Enfócate en tus objetivos y siempre entrenar nuevas habilidades que seguramente te van a servir mucho al momento de enfrentarte en batalla. Y por último, diviértete. Al fin y al cabo esa es la idea de ser gamer. Y bueno chicos, no olviden estar conectados a las redes sociales de Nickelodeon, arroba MundoNic y mis redes sociales arroba Libardo Uzaza para que hagan seguimiento a esta competencia épica de la que haré. ¡Gracias!